Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar, hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar, hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Quiero vivir la vida entera junto a ti Porque me das amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Quiero vivir la vida entera junto a ti Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir Mi luz, mi cielo, mi otra mitad Tien 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 Lo due Gracias por ver el video